En cualquier programa de lavado que yo use, Skip me entrega muy buenos resultados. Es verdad, Skip Fórmula Avanzada con TAED entrega resultados de lavado muy superiores desde bajas temperaturas. Aquí está la prueba. Skip con TAED es tan efectivo que a los 40 grados su resultado de lavado ya es muy superior. Yo lo comprobé en la ropa de los niños. Es un experto en manchar y ensuciarlo todo. La de mi Sanusi y vean, quedó todo perfecto. Por eso Sanusi y los fabricantes de lavadoras automáticas solo recomiendan...